Jello Beats, holla at me. No tiene un flow específico, es típico que yo rompe el vino, soy un psíquico magnífico. Se ve del cielo el océano pacífico, es verídico que le hago que se te paren los pelitos. I got hoes, en diferente area code, yo llego, he got to go, ella va a canar, she's dope. Ella enrola en shiplos, en she knows that I got her dose. Mami vámonos, ma-va-vámonos. Yo, millonario, fue escrito por Nastradamus, por eso del bron a Miami nos trasladamos. Nos mudamos y encontramos a la con ella, mangamos al cubano. Las mandamos por correo, las manejamos como hacía, las cruzamos. Josiamos, hasta empeñamos, al bloque se las facilitamos. Por supuesto, ahí fue que nos guiamos y nos sacrificamos pa' superarnos. Free culo, la mafia, en sherman, to' te esperamos. Free culo, la mafia, en sherman, to' te esperamos. Si soy humilde, me quieren pisar, pues soy guía WK, si quieren nos matamos. No arreglamos con puerco, no vengan a llamar. No corro por la de nadie, a ninguno se lo mamo. Ahora comenten que falta humildad, que salí muy arrogante y no soy ni la mitad. De lo que fui y que mi música está atrás. FIF de MMG me dijo, tempo, tú eres la verdad. Que soy una amenaza y por tal razón es que me odian tanto. Que van a hacerme campaña porque no pueden con lo que canto. Pues saben que es que estoy aquí, hasta que digan mis fans. Pues vayas a ir despidiendo que son ustedes los que se van. Quieren que hasta regrese a prisión. Así que están todos con presión. Pero para que me odien más yo los dije putas. De seis cuartos y cinco baños, esa es mi mansión. En tu cara lo hice sin muda. Lo hice también sin tu ayuda. Eso fue por si había duda. Éramos dos y como siempre me salió un juda. Traidores comen de mi mano. Hermano cojones, no creo en eso estamos. Free tempo, free tempo salgo a la calle y qué. Si estos cabrones me salen gusanos. Ustedes ni me conocen y comentan. Que soy un puerco y que me queden los noventas. Aplausos los maleantes de las redes. Me entretienen y hacen que mi música me salga más violenta. Querían que me actualizara, toma. Los que me envidian hablen mierda ahora. Mi nivel es superior al de ustedes. Me compré un Mercedes y acabo de sacarme un goza. Que ahora esa en el role dice que este es el tiempo de tempo. Me siento tan y tan bien que puedo esquivar hasta el viento. Me estoy viviendo el momento. El único inconveniente que es para contar lo que está entrando. Men solo me está dando el tiempo. Soy el capitán del barco, tierra a la vista. No se comparen, yo soy demasiado artista. Yo soy tempo y no estoy dando muchas entrevistas. Es demasiado ocupado que estoy en esto matando pistas. Hecha. Goodbye. Ha Ha, Ha Ha Esa es mi nombre ya. Over the 1 Oh me Yo Spick, what's up? MMG, free music This motherfucker ain't ready for me, man I'll try to tell you, but we won't stop Deja ritmo Jell-O Beats, holla at me